4 personas torturadas y asesinadas, un reconocido abogado que al parecer llevaba una doble vida y una menor de 14 años implicada en la masacre ocurrida en Barranca. La policía viene recogiendo nuevas pistas del horrendo cuádruple crimen perpetrado al norte de Lima. Las investigaciones apuntan a que el verdadero objetivo de este baño de sangre era el abogado Jairo Saldaña Navarro, una de las víctimas de este atroz hecho. Y es que este letrado era un reconocido profesional, muy respetado en esta ciudad norteña en la que acudía religiosamente a un templo cristiano, pero en las sombras Saldaña Navarro habría tenido una predilección por las menores de edad y hasta habría mantenido una relación sentimental con varias de ellas. De acuerdo con el semanario Hildebrand en sus 13, una adolescente apodada como Cataleya fue el último amor prohibido de este hombre de leyes, quien además tendría nexos con el mundo de Lampa. Precisamente un día antes de la masacre, el abogado habría celebrado su cumpleaños junto a la menor y otras dos adolescentes. Según sus propios vecinos y hasta familiares, el abogado era visitado frecuentemente por la menor, quien se quedaba toda la noche junto a él. Y es que Jairo Saldaña no sospechaba que la muerte lo visitaría en su último cumpleaños. Cataleya y sus amigas les habrían permitido el ingreso a los asesinos que, además de acabar con la vida del abogado, torturaron y mataron a su hermano, sobrino y a su madre con extrema crueldad. La adolescente les había contado a los criminales que éste acababa de cobrar una fuerte suma de dinero tras finalizar un juicio. Por ello, primero atacaron a la madre y el sobrino del hombre para que el profesional revelara dónde se encontraba el botín. Sin embargo, a los verdugos se les pasó la mano y doña Ricardina Navarro Ticle, de 64 años, falleció producto de la tortura. Es por ello que decidieron acabar con la vida de todos para no dejar testigos. Hasta el momento no hay detenidos por estas cuatro muertes, víctimas de la ambición y la codicia. ¡Gracias!